4'20 ¿Terminas la batida? Vale Qué bueno, ¿no? Tío, va a tener que cambiar otra vez ya Pero dos o tres pérdidas ¡Manos, ponte! ¿Qué altura es al final esto? 30 ¿Será posible? Bueno, pero de altura va el tío, ¿eh? Falta entrada Se está colgando No bate 4'50 ¿Vamos? No veo nada clavando con esto ¡Buena! Lo deshace arriba el cabrón Esto estáona Veamos Eres El ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Qué tal? ¿Ya è? ¿Está bueno? Ahí, ahí, ahí ¿Qué tal? Aquí vem Ayer le regalo va mejor pero lo ha desecho luego el cabrito vamos lo ha desecho totalmente ahora ahora no iba mal este si lo continúa otro 50 vamos que pena ahora lo ha dejado en blanda si 4.50 ahora lo deshace es que lo deshace el tío tiene mucha prisa arriba busca rollo de los atrodantes no se da cuenta que tiene que esperar más 4.70 vamos no si es que la ha parado ahí ahora si mira que bien ahora lo deshace eso es vamos pues era bueno eso ha sido por cobarde eso ha sido por cobardica se mete un bote con eso todo no 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 ¡Suscríbete al canal!